Música Hola chicos bienvenidos a otro video mas Bienvenidos a Clash Royale Y pues en esta ocasión vamos a hablar de la nueva carta que va a salir Vamos a hablar de igual forma de los Trident Tokens Y pues antes de empezar con el video con mas o menos con la explicación que tenemos Pues quiero dejar muy en claro de que no trato de robarme ninguna información ni nada por el estilo Es un obvio que yo no tengo una Velo Perfil como lo tiene Radical Rush Como lo tiene de igual forma Witsack Que de igual forma pues pueden ver videos de ellos para que quede un poquito mas claro De como es que va a funcionar la nueva carta De igual forma como se va a utilizar los Trident Tokens Como pueden conseguir los Trident Tokens Y como intercambiar mas que nada las cartas, las comunes, las especiales, las épicas y las legendarias En este caso dicho todo esto pues vamos a empezar con el video y vamos alla chicos Bueno chicos mas que nada la nueva carta que acaba de salir Es un obvio que va a salir a partir de la arena 9 A partir de la arena selvática A partir de la arena selvática yo no la tengo aquí en este lado Porque no estoy utilizando una Velo Perfil como se los acabo de decir Radical Rush y Witsack si que lo tienen Pueden checar de igual forma los videos de el A ellos si le aparece la nueva carta a un ladito de la bandida Va a salir la carta es una carta épica de 6 costos de elixir Es una carta que va a estar muy bueno chicos En el aspecto de que se va a utilizar como un tanque Y aparte como tiene los duendecitos en la parte de atrás con un barril Va a estar muy bueno porque si le tiran una horda Como lo pudieron ver visto en algunos otros videos Le tiran una horda de desbirros No ataca a los duendecitos Si no va directo primero al tanque Al giant goblins o al gigante goblins O al GG como quieran decirle chicos Primero ataca al gigante Y los duendecitos procuran eliminar primero A la horda de desbirros Osea viene muy bien la carta Es una carta muy rota no se si vaya a cambiar el meta No se si vaya Osea si va A cambiar muchas cosas no Si esta carta se va a utilizar muchísimo Si va a utilizarse muchísimo Competitivo Si va a utilizarse muchísimo en ladder O desafío chicos Eso si que no lo se Pero de que se ve que va a estar muy buena la carta Efectivamente Va a estar muy bueno Este cambio de balance viene perfectísimo Ayer les mostre un masito Obviamente yo utilizo mucho golem Se puede utilizar Osea como pudieron ver visto ayer El príncipe pues esta de vuelta al meta Esta de vuelta a la arena Y pues nada chicos Vamos ahora Hay algunos que han estado preguntando Como se utiliza Los Trident Tokens Y todo el demás La función de estas son unas fichas de intercambio Los Trident Tokens Para hacer Osea el intercambio Será de cartas comunes Especiales Épicas y legendarias Chicos Si tiene uno Una cuenta máxima Osea una cuenta maxiada Y si tienes Digamos A partir de las cartas comunes 250 Si tienes a partir de las cartas especiales 50 de mas Si tienes A partir de 10 cartas Épicas de mas Si tienes una carta legendaria Épica de mas Si que podrás donarla Si no tienes Una carta Digamos Yo quiero intercambiar Cartas Especiales O digamos Bueno vamos a empezar Con cartas especiales Si yo quiero intercambiar Cartas especiales Con otra persona Pero yo no tengo Ni siquiera 50 cartas No puedo cambiar Las cartas especiales Porque Porque tienes que tener Máximo 50 cartas especiales Para poder cambiar Con otra persona Si yo tengo solamente 49 No puedo chicos No se puede intercambiar Tienes que tener Máximo 250 50 10 O uno Osea A que va con eso chicos A que De todas maneras chicos Ustedes se van a dar cuenta Al momento de que Ustedes quieran intercambiar Una carta Porque no les va a aparecer A un ladito Donde se puede pedir Cartas normales Osea donde se puede pedir Pedir las cartas Comunes Especiales Y épicas Que son del lunes A sábado Y las legendarias Y las épicas Perdón que se pide Pues solamente el día domingo Esas si se pueden pedir Diario Las cartas Contrae de tokens Las fichas de intercambio Pero Al momento de que Ustedes quieran hacer Un intercambio Si ustedes no tienen Carta A partir de las 250 Que son las comunes A partir de 50 Que son las especiales A partir de 10 Que son las épicas Y a partir de una Que son las legendarias Si ustedes no tienen Esta carta Así de más Es un obvio Que al momento Que ustedes quieran Intercambiar unas Pues no les va a aparecer En ese ladito No les va a aparecer Que la pueden intercambiar Porque no La van a tener De más En la parte Que más le puedo decir De eso chicos En resumen chicos Todo podrán intercambiar Dicha carta Solo si tienen Más de 250 Como les decías Solo más de 250 50 15 minutos Podrán hacer El intercambio O si cambian Ustedes De clan Tendrán que Esperarse Un tiempo De 2 horas Y media Para poder Poder cambiar Una carta Para poder Cambiar una carta Chicos Como consiguen Los traen Token chicos Las fichas De cambio Eso lo pueden conseguir Ustedes chicos En desafíos especiales O sea Cuando ustedes Van a esta parte De acá Ven un desafío Especial Que haya puesto Supercell Al momento De que ustedes Consiguen victorias Obviamente Le ponen a veces Que si pueden conseguir Oro Que si pueden conseguir No se Alguna carta Algún Gemas Cosas así Pues en vez De estas partes Bueno no se Si lo vayan a quitar Pero pues en Algunas de esas partes Van a poder Ustedes Conseguir Trident tokens Van a poder conseguir Las fichas de intercambio No se si vayan a hacer Algunas pues Comunes Especiales Épicas Chalala Eso esta de mas Pero pues si lo van a poder Conseguir De esa forma Otra forma De conseguirlo Chicos A ver Dejenme ver aquí De igual forma Chicos Una manera Más fácil Es conseguirlas Con las guerras De clanes Chicos Ustedes Van a las guerras De clanes Y demás Al momento De que ustedes Van a empezar A Pues a hacer La colección De cartas Y demás Cada dos días Van a poder Conseguir Una Un saquito Un saquito Donde les puede Dar oro Les puede Dar los Trident tokens O unas cartas Chicos Ahí se los pueden Dar Ahí pueden Ganarlo De igual forma Que la recompensa Va a venir aquí Porque la recompensa Del cofre Que le dan Pues viene Al final De temporada ¿No? Los Trident tokens O sea El saquito Ese si que lo pueden Conseguir Cada dos días Chicos Es lo más genial Es la manera Más fácil De conseguirlo Y demás Chicos O de igual forma En esta parte De acá Chicos Que le va a salir En la tienda ¿No? En la tienda Le va a salir Vamos a recoger Por mientras Eso En la tienda Le puede salir De igual forma Que lo pueden Comprar el lote De Trident tokens Y demás Otra forma Chicos A ver Por algunos Que digan ¿Será que la persona Que necesita Carta o demás O sea Ustedes tienen Buen comunicación En la parte Del chat Del clan Y todo el rollo Se escriben O si tienen Algún grupo De whatsapp Por parte del clan En donde están Si la persona Que quiera Cambiar alguna carta Pero no cuenta Con los Trident tokens Chicos Si que le puede mandar Un mensajito A la otra persona Pidiéndole O sea Un favor De que Oye ¿Será que me puedas Cambiar una carta? Yo no cuento Con un Trident tokens Si tu cuentas Con una ¿Será que me puedas Cambiar una carta? No sé Épica Obviamente Sería épica Por épica ¿Será que me lo puedas Cambiar? Obviamente Se puede cambiar Chicos Pero quien tiene Que hacer la petición Sería la persona Solamente la persona Que tenga Trident tokens Pero si la otra persona No tiene Si que la puede dar Obviamente Pero que la otra persona Lo pida Espero no confundirlos En esa parte Chicos Otra forma A ver El oro De igual forma Chicos Estará entre 100 Y El lote Que le va a dar Al momento Que termine La temporada De guerra Va a ser Un lote De oro Entre 100 Y 3500 Y obviamente Vendrán Algunas cartitas Ahí De tokens Chicos De Trident tokens Ahí va a estar Saliéndoles Y pues Eso conforme De igual forma Conforme se haya atacado En guerra Y pues Participes en ella Más que nada Chicos Esa es la forma En como pueden conseguir Los Trident tokens La nueva carta Que va a salir Que la verdad Va a estar muy Rotísima No se si Cambie el meta La verdad Chicos Pero si Que va a estar Muy Pero muy Bueno Eso lo vamos a esperar El día de mañana Al momento De que llegue La 23 horas Obviamente A ver Cuanto falta Por aquí Al momento Que llegue La 23 horas No se si sea Bueno La 23 horas En México Más o menos Es que va a estar Cambiándose Pues obviamente Por acá Porque Es el tiempo Que tenemos nosotros En algunas partes Pues va a salir Un poquito más Más anteriormente Pero Pues al final de cuenta La vamos a tener Chicos Esta nueva carta Vamos a tener La nueva actualización Y demás chicos Esto ha sido todo Mi parte Espero les haya Yo explicado Un poco mejor Y como les acabo De decir chicos Pueden ir de igual forma A verlo Porque lo tiene Radical Rush Lo tiene de igual forma Witzat En una Velo Perfil Donde pueden verlo Mucho mejor Espero les quede Explicado un poquito más Y pues nada chicos Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.